Hey yo baby, my shot at, my shot at, my shot at, let's go! Te traigo esto para que te actives, hago realidad todo lo que describes, pégate mami que esto es una rumba, minea, minea hasta abajo esa bunda, siente el voltaje, mami nunca pares, sé que tú sabes, ponte salvaje, pégate y dale que esto es una rumba, sé que estás activa así que ven dale zumba, 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 dale mami zumba, 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 dale mami zumba. Muevese pum 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 pum, 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 muevese pum 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 pum, muevese pum 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 pum, muevese pum 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 pum, muevese pum 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 pum, muevese pum 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 Que placa, que placa, que placa, que placa Muévete pa' atrás Placa, que placa, que placa, que placa Échate pa' acá Placa, que placa, que placa Menealo, muévelo como tú quieras Échate pa' acá, mueve todas esas caderas Calencia caliente que entramos en ambiente Pumpe activo a todas las gatas presente Siente el voltaje, mami nunca pares Sé que tú sabes, ponte salvaje Pégate y dale que esto es una rumba Sé que estás activa así que ven, dale zumba Zumba, zumba Dale mami, zumba Zumba, zumba Dale mami, zumba Muévete pa' atrás Placa, que placa, que placa, que placa Échate pa' acá Placa, que placa, que placa, que placa Menealo, muévelo como tú quieras Menealo, muévelo como tú quieras Échate pa' acá, mueve todas esas caderas Múvese, pum, 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 pum Múveses, pum, 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 pum Muevesse pum 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 Gracias por ver el video.